Me hace raro que mi amigo BenitoGPVideos haga esto, público. Amigos, Iván Flores se molestó porque contamos la verdad de lo que pasó con la cadena. Pero por si tienen dudas, hagamos una línea de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con esa cadena? Yo estoy 100% seguro que Farruko Pop no la tiene. Farruko Pop la fue a entregar. Humberto Plancarte lo dijo. A mí, la cadenita que le regalé ahí, que subía en el video, le regalé una cadena. Y la camisa que estaba usando en el video, esa se la presté yo. Cuando terminó el video, llegó y la aventó. Aventó la camisa y aventó la playera a los pies de la maquillista. Por ahí la tiró. Entonces le dije, ¿qué pasó con esa cadena? Llegó Farruko y la tiró. Humberto Plancarte lo dejó claro. Entonces vamos a descartar que Farruko Pop tenga la cadena de oro. De oro. Acá está la línea de tiempo. Vamos a poner la línea del tiempo. Y luego, Iván le colocó la cadena a Farruko Pop. Vamos a poner también cuando Farruko Pop entregó la cadena a la maquillista. Hace más de un mes que HP Rancho Music se fue de Guatemala. Y hace dos días se reventó la bomba de que la cadena hacía falta. ¿Por qué hasta ahora que Farruko Pop decidió que ya no se lanzara ese videoclip? Porque antes de que se lanzara el videoclip no se sabía de la cadena. Les dio tiempo de editar el video de Rancherito. Les dio tiempo de editar el video de Infán Flores con Reynaldo Choc. Les dio tiempo de editar el video mismo de Farruko Pop. Cuando lo iban a lanzar y Farruko Pop dijo, momento, si yo no autorizo no lo pueden lanzar. Ah, y me di cuenta de que hace falta una cadena. Entonces, si la maquillista se quedó con la cadena, se la tuvo que haber entregado a Iván Flores, ¿no? Porque él es el encargado, así lo dice. Yo me hago cargo del administrativo, de la empresa. Yo me hago cargo de todo. Vamos a pensar de que, pues se lo dio, supongamos. Como Iván Flores puede suponer de que Farruko Pop vendió la cadena, porque creo que así lo habían dicho. Tristemente no la devolvió el muchacho. Supongo que la tiene él, ¿verdad? No afirmo, porque muchos dicen que ya lo estoy acusando y que quién sabe qué. Entonces nosotros vamos a suponer que Iván Flores tiene la cadena. Escuchen lo que les voy a decir. Dentro de poco tiempo esa cadena va a aparecer. Y va a salir Iván Flores. Ah, no, es que la cadena la encontrábamos, la tenía la maquillista. O escondida dentro de la maleta y no nos dimos cuenta. Perdón, Farruko, porque la cadena estuvo ahí. Esto va a ser porque Humberto Plancarte no es tonto. Si es verdad que la cadena es de oro, Humberto Plancarte obviamente va a pedir que se la regrese. Y es ahí donde Iván Flores va a tener que entregar cuentas, señores. Y ahí se va a saber la verdad. Si la cadena se la quedó Farruko, se la quedó la maquillista o se la quedó Iván Flores. Yo sé que Farruko Pop no la tiene. La cosa está entre la maquillista, que no la conozco. Yo no quisiera, es una suposición. Yo no quisiera pensar mal de ella. La otra persona es Iván Flores, que es el encargado de todos estos objetos. Y con esto no es que esté defendiendo yo a Farruko Pop. No, obviamente es parte de mi equipo y lo tendría que hacer. Pero no lo vengo a defender como parte de Canagladis. Yo lo vengo a defender como guatemalteco. Porque yo sé que todos estos videos los miran afuera de Guatemala. No quiero que la gente de afuera tenga un mal aspecto de nosotros. Los guatemaltecos no somos así, Iván Flores. Así que te pido, hermano, que digas la verdad. Tú tenés la cadena, hermano, devolverla. Creo que es muy obvio que sí. Con esto, Iván Flores, no quiero que pienses que tengo algo contra ti, mi hermano. Pero si tú puedes suponer que Farruko Pop tiene la cadena, permíteme a mí también suponer que tú tienes la cadena.